Música Hola mis dolls, bienvenidas otra vez más a una serie de Disney Esta vez es del personaje de Frozen Vamos a estar aplicando un corrector o base, lo que tengas a tu alcance Y bueno, la verdad lo difuminamos muy bien Puedes poner un poquito de polvo translúcido para que no esté tan húmedo tu párpado Luego voy a estar utilizando esta paleta de Jeffree Star Y voy a tomar esta sombra como azulada Y la voy a estar aplicando lo que es en la cuenca Este maquillaje si tardé bastante la verdad porque fue unos maquillajes bien dramáticos Así que vamos a darle como que más potencia de poco en poco Fui aplicando más la sombra Luego utilicé la paleta de Morphe y tomé el otro azul Y lo que vamos a hacer es como que hacer un pequeño degrade Incluso puedes utilizar sombra blanca como utilicé ahí Para aplicarlo más arriba De esta manera te va a ayudar a hacer el degrade Pero ten mucho en cuenta que esto nos va a tomar bastante tiempo Ya que son sombras muy fuertes y a veces es un poquito difícil de manejar Después de terminar con la cuenca vamos a utilizar un corrector Este es de Lur Y vamos a hacer lo que es el cut crease El cut crease esta vez va a ser completo ¡Suscríbete al canal! de la paleta de Morphe vamos a tomar esta sombra blanca que la verdad me gusta porque pigmenta muy bien y se los recomiendo muchísimo que apliquen con una brocha que sea más apretada así como la que estoy utilizando ahorita esa como que ayuda muy bien y también hace que no se caiga más la sombra como que a empujoncitos la voy aplicando ten en cuenta que solamente esta sombra blanca la estamos aplicando arriba no la vayas a aplicar abajo porque voy a estar tomando de nuevo un azul y la vamos a aplicar más abajo ok la verdad que hice jugar con los colores la verdad que estaba como que improvisando con este maquillaje pero me agradó mucho como se veía luego vamos a utilizar este lumos líquido que es de la splash y lo vamos a aplicar lo que es en el cat crease ok simulé como si fuese hielo algo así bueno según yo lo estaba simulando algo así luego utilicé este brillito que es más fuerte todavía que también es de la splash y lo vamos a poner como que de arriba hacia abajo luego de los brillos vamos a utilizar lo que es nuestro delineador y vamos a aplicar el delure este delure me está encantando la verdad bastante pero se me acaba mucho por lo que la verdad uso bastante de este producto vamos a hacer un delineado así como medio felino porque la verdad no lo hice tan grueso ok la parte de afuera si quise hacerlo como que más gruesito y la parte de adentro un poquito más delgado luego voy a usar esta sombra azul mucho más oscura y la vamos a aplicar debajo de las pestañas inferiores vamos a tomar esta sombra que es bien potente y vamos a realizar como un ahumado bueno luego decidí también con este delineador hacerle el piquito en el lagrimal así que esto de aquí depende de cada una así que si es que gusta hacerlo pero solamente es un triangulito y lo conectamos con las pestañas ahora vamos a pasar máscara esta es la de dermacol vamos a pasar bastante máscara debajo más abajo que arriba la verdad porque me gusta que se marque más luego voy a estar utilizando estas pestañas de juju lashes que son las judith si no me equivoco como pueden ver la sombra azul la jale como un delineado ahumado en la parte de abajo ok este brillito también lo estoy aplicando entre el delineado negro y el delineado ahumado ahora si vamos a pasar con las pestañas postizas porque las dejé que se seque un poquito de pegamento para que así se me haga muchísimo más fácil de aplicar las pestañas no son tan dramáticas pero me encantaron como se veían los ojos ahora vamos a aplicar el iluminador puedes aplicar el que a ti más te guste y este labial se llama Shio si no me equivoco este es un labial de mi mate que es de Huda Beauty y es uno de que la verdad son muy lindos porque son bien cremosos y te humecta súper bien los labios luego utilicé este brillito de glitter injection esto de acá es como una inyección como pueden ver pero salió demasiado así que esto de aquí hay que tener mucho cuidado porque ilumina un montón y lo que quise fue como que darle una apariencia más fría ya que el tema de hoy era Frozen así que este de aquí me gusta se ven muy lindos luego les voy a hacer un video más detallado hablándoles mucho de estos brillitos que me mandaron para que ustedes puedan ver porque la verdad son excelentes y más para las chicas que les encantan los brillos y más para verano les va a encantar y bueno mis dolls eso sería todo espero que les haya gustado esta serie de hoy día que fue Frozen déjenme abajo sus inspiraciones o las peticiones que quieran que haga poco a poco las estoy realizando ya que la verdad quiero que mis maquillajes sean como que únicos y no copiados así que pueden ver ustedes también la diferencia con los lentes de contacto les quise dar estas dos opciones así que mis dolls nos vemos hasta la próxima bye bye